Hola amigos y amigas de Carreras de Montana Estamos en Araya en la meta del año del día Con la flamante ganadora de este año Leire Martínez Leire Martínez, 13 horas 16 Creo que han sido Leire, este año estás espectacular Pero vamos a empezar con la carrera ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido desde dentro? Pues al principio me he dejado llevar La verdad que la zona era súper bonita Estaba todo despejado Te daba para disfrutar La segunda parte me ha parecido más dura Yo creo que ya el cansancio hacía me ya Pero bueno, en general estoy contenta Con el resultado de hoy Bien Leire, esta carrera Siempre hablamos de Nero Andiak 1700 dorsales agotados en unas horas ¿Qué es lo que ves que tiene esta carrera especial? ¿O por qué llama tanto a la gente? ¿Qué es lo que piensas tú? Yo creo que lo de las tres timas llama mucho No tienes la posibilidad de hacerlo de otra manera Así por la noche Y encima la gente se echa al monte Es bonito, el ambiente es muy bonito Muy montañero Bien Leire, bueno y ahora Este año Victoria Irua Andiak Pero es que Vienes de ganar la G2 Vienes de ganar Nazarroa Has ganado cuatro carreras Has pegado un salto increíble de calidad Ha habido cambio entrenador ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has enfocado? ¿Qué nos puedes contar un poquito? Aquí no hay secreto Mi calidad se la debo a Yoki Liceaga Que este año se puso manos a las obras conmigo Y me ha ayudado muchísimo Hemos tenido suerte también Porque los entrenos los ha llevado bien Y ha hecho que no me lesionara Y encima pues eso Me ha devuelto la ilusión Y la verdad que Este triunfo de todo el año Se lo debo a él Bien y ahora cuéntanos un poquito Para que todos sepamos Con qué corre Que material usa una campeona Para ganar una ultra como esta Pues ropa de HG Y zapatillas pues De momento con Salomon Y la ropa exterior también Porque encima es súper importante Llevar material obligatorio Nos puede salvar la vida Sí señor, material obligatorio Porque esta noche Nosotros hemos estado ahí fuera Y habéis pasado frío, ¿no? Sí, sí Sí hemos pasado frío Pero con la chaqueta Que era obligatoria No había problema Y ir abrigado Cada uno al final Es responsable de sus actos Bien, vale Se acaba la temporada para ti Me has dicho antes ¿Qué planeceremos? ¿Un invierno tranquilo? ¿O vas a venir a visitarme? Primero descansar Y luego mi cita anual Con los mogalaris Con Mikel, con Kataka Con Usue Con Josu Con Mario Y con Enrico Y ahí ataremos el calendario Del año que viene Vale, todos juntos Y bueno, una cosa Yo ya que estamos Voy a aprovechar Voy a usar a ti Y quiero que mandes un mensaje Al sector femenino Que se animen más Como lo ves tú Una chica como tú Guapa, elegante Y que encima gana carreras Que vean ese ejemplo Sin uñas en los pies, claro Pero eso no lo ven Pues nada Que la verdad Que a mí me ayuda muchísimo Correr por la montaña Antes estaba estresadísima Ahora Aunque no lo creáis Aún teniendo entrenos Y sigo con los niños La casa y el trabajo Me relajo Si tengo un mal día Me subo para allá arriba Y se me pasan tolos Así que animaros Bueno, muy bien chicos Aquí habéis tenido A Leiden Martínez Una campeona De la que vamos a ir a hablar Mucho Sobre todo ¿Por qué? Porque disfruta la montaña Y cuando disfrutas En la montaña Estás para largo tiempo ¿Vale? Encantados Aún Adiós 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 Adiós